Los ganadores del concurso Vive el Mundial con Simaco y el siglo de Torreón son 206, Comodores Daniel Cervantes El segundo lugar es 202, Mari Torres Mari Torres Tercer lugar será Es un jersey Que es el número 28, Mirna Beatriz Mirna Beatriz Y con eso agradecemos a todos por haber participado Y sigan al pendiente porque tenemos más concursos Felicidades a todos los ganadores Simaco y el siglo de Torreón Todo mundo, vamos a juntar Todo mundo, todo Brava tocar, brava tocar Juntos vamos a hacer Un sueño a acontecer Seja en cualquier lugar La galera va a cantar Y el son da patita Na palma da mão Y apostar por vida Y el son El son Y el son Y el son Y el son